Música Bien, regresamos a los estudios de Arena de Campeones Sin duda que el mejor programa que vamos a tener de hipismo a nivel nacional y mundial Jesús, cuéntame, ¿qué te parecieron las dos primeras entrevistas que tuvimos? Mira, totalmente agradecido con la oportunidad que han obtenido los colaboradores En este caso, los jinetes y secretarios y agentes de jinetes Mira, pienso que hay una entrevista que las personas no conocen aún Que es con el señor Ernesto Zanoja El cual tiene a cargo lo que es el jinete profesional Rigo Sarmiento Y el otro jinete profesional Álvaro Finol Entonces, tenemos la oportunidad de entrevistar a ambos por separado Para que la gente pueda evaluar la opinión que quieren ellos De cada ejemplar que van a conducir en esta semana hípica del día domingo Bueno, continuando con lo que va a ser el segmento de entrevistas Como ya lo anticipó mi compañero Jesús Rodríguez Vamos con las dos siguientes entrevistas Ya con las personas nombradas por mi tocayo Jesús Empezando con Ernesto Zanoja Y luego con el jockey profesional Álvaro Atilio Finol Seguimos aquí en la entrevista ganadora en Arena de Campeones En este momento nos encontramos con nuestro gran amigo y mejor persona Ernesto Zanoja, el profesor Ernesto, es un gusto que nos dé la primicia en nuestro nuevo programa Gracias por tu oportunidad y tu apoyo Comenzamos con los presentados de Rigo Sarmiento En la segunda carrera Beat Mami Bueno, gracias por esta oportunidad que me da de dirigirme al público Referente a los compromisos de Rigo para este día domingo Comienza con esta yegua Big Mami Una yegua que viene de hacerlo muy bien Llega de la cuarta, tres cuerpos y medio Para esta oportunidad, para mí yo le veo una sola enemiga Que es la yegua Bella Dayana Ok, perfecto Seguimos así a lo que es la novena, segunda varia del 5 y 6 Donde corres el caballo mano alzada Un caballo que no lo ha hecho mal en su trabajo Para esta oportunidad ya bueno a pronto Yo creo que con un poquito de suerte va a estar siguiendo su enemigo El número 7, ritmo latino Perfecto Seguido a eso, en la décima carrera tercera válida Corres el caballo Carlos G Una yuta tan efectiva como es con Kikito D'Angelo Un caballo que reaparece, anda extraorizado en cancha Y yo se lo voy a dar con características del INE Perfecto, bueno, no queda más que desciarte a todo el mundo Y esperemos que tu presentado esté tomándose la foto en el pago de ganadores Bueno, gracias a ti Y bueno, que le vaya muy bien en este nuevo ciclo de tu vida Gracias De nada Y bien amigos, gracias por la oportunidad Álvaro Tío Finor Y este servidor Jesús Rodríguez Por la entrevista a nuestro nuevo programa Arena de Campeones Álvaro, comienza, abres el programa En la primera carrera El caballo implacable El caballo que viene de correr Eran dos oportunidades Bueno, un saludo a toda la afición hípica Bueno, sí, el caballo implacable Le corrió un par de oportunidades El caballo viene en ascenso El caballo estamos cambiando las características de carrera El caballo era velocista Ahora estamos corriendo de menor a mayor Para ese caballo le buscamos un poquito final El caballo no ha demostrado gran cosa Pero tampoco ha disminuido mucho El caballo está ahí siempre entre el lote Por favor, si en cualquier momento Por favor de Dios El caballo va a estar decidiendo la carrera Perfecto Seguimos con los compromisos Álvaro Y en la primera válida La de tu gran amigo Pizzius Carlos Vallejo Bueno, en verdad Esta es una yegua que anda excelente en cancha Nos tiene sorprendidos Porque no ha corrido mejor La yegua anda en excelentes condiciones La yegua viene en ascenso La yegua ha mejorado Pero no ha mejorado lo que esperamos El señor Carlos Vallejo Me pide para que la corriera yo Vamos a ver si por favor de Dios La yegua hace buena actuación Perfecto Y cerramos compromisos en la última Con Old Price Otra de Carlos Vallejo Bueno, es una yegua también Que le pusimos una gringola para trabajarla Pero no nos explicamos un poco Que está corriendo mal La yegua anda bien en cancha La yegua sale a correr un ratito En la pelea Y después la yegua se me apaga sola No sé por qué La yegua, bueno, estamos buscando Ese detalle que le falta Que es el final La yegua sale a correr con ellos Pero para abajo Viene muy floja Yo creo que con el favor de Dios Esta semana va a correr bastante bien Una última válida No la dejen por fuera La yegua en cualquier momento Va a sorprender Bueno, no resta más que desearte Mucho de esto esta semana Gracias por la oportunidad Y esperamos verte en el pago de ganadores Gracias Bueno, gracias a ti Por la oportunidad Y por la salud a tu afición Bueno, ahí tuvimos A el agente de jinete Ernesto Zanoja Y al jockey Álvaro Finol Para continuar con nuestro segmento De entrevistas De nuestro primer programa Le toca el turno A el chino Elaine Que va a tener el placer De entrevistar a Franklin Durán Agente del jinete Profesional Ronald Ordóñez Y al jinete Alexander Sánchez Muchacho que De verdad que Un futuro prominente Por delante Adelante chino Con este par de entrevistas Gracias Jesús Por el pase Muy buenos días para todos Ahora nos encontramos Continuamos con la entrevista De ganadora Nos encontramos ahora Con el agente Del jockey profesional Ronald Ordóñez Un saludo Franklin Durán Gracias Todo nuestro programa Arena de Campeones De verdad que Agradecido por Darnos la oportunidad Iniciamos tu compromiso Con el jockey Ronald Ordóñez En la segunda carrera Con la número 2 La Llego a Princemary La número 1 La Llego a Princemary Y si van a hacer cualquier combinación Superfecta Salta No la dejen por fuera Porque va a ser bastante difícil Que la derrote Así es Continuamos con tu compromiso Con el jockey internacional Ronald Ordóñez En la séptima carrera De la Copa Pensilvania Con la número 2 La Llego a Una extrovertida Una Llego que viene En Franco Ascenso En el trainer Humberto Correa Con Piniote Merece esta Llego a Extrovertida Mira si Una Llego que Ha ganado En una oportunidad Ganó 3 al hilo Una Llego que anda Sumamente bien En cancha Excelente El propietario Es un gran amigo Y tiene mucho Tiene bastante fe En esta Llego Mira Con bastante Un poquito de suerte La carrera no es fácil Pero tampoco Hay que correrla No es difícil Tampoco de De ganarla Bueno Antemano te deseamos La mayor de la suerte Así continuamos Los compromisos Con el jockey Ronald Ordóñez Octava carrera La número 5 La Llego a Guerrilla ¿Qué opinión te merece Esta Llego a Guerrilla? Mira Esta Llego a Humberto Correa Esta Llego a La esperaba En su bebé De verdad Que hubo un problema Ese día Hubo un problema Se me hubo un problema Con Con la corrida Misal Jaramillo Y se la sortearon Se la sacaron Y la corrió A última hora De la que Tengo Llego a Que hace difícil Que la derrote Es la primera vez Que estoy en este programa De verdad Que se la oía Se la oía en línea Para que Para empezar En buen pie En este programa Y bueno Línea a línea Esta Llego a Guerrilla Bien, sí, gracias Entonces Continuamos Con los compromisos De Ronald La décima carrera La número La Llego a Greyhair ¿Qué opinión te merece Esta Llego a Greyhair? Mira Anda sumamente Bien en cancha Tiene mucho trabajo Esta Llego es un propietario Gran amigo mío De verdad Que él nos confió La monta Y esta va a ser Bastante difícil Que lo derrote Bastante difícil Que lo derrote Por el lote Y porque Y porque el callo Anda sumamente bien Perfecto Y así continuamos Para cerrar Ya la Baja la Santa María En la última carrera Con la Llego a Reina Cali De un gran amigo De la casa El señor Eduardo Cagir ¿Qué opinión te merece Esta Llego a Reina Cali? Bueno, mire Esta Llego Le están esperando Esta carrera No figuradora La verdad Esta Llego a Que Que la trajo El sábado pasado La trajo Rona Y la Llego Tuvo un excelente Trabajo Verdad Que Que fue un trajo Bastante llamativo Y Y en el 5 y 6 No vale la pena Caerse Si vas a pegar Si llevas 5 No te puedes caer En la última Y no te caes Con esta Llego Esta Llego Va a ser bastante Difícil que la derrote Perfecto Frank De verdad que Agradecido Por brindarnos El apoyo Dentro de nuestro Primer espacio Nuestro primer programa Pues de Arena de Campeones Esperando De verdad que Sea la primera De muchas más Entrevistas Y bueno nada Deseando que También se llegue En la Copa Pensilvania Y bueno Agradecido nuevamente Por brindarnos La oportunidad De dirigirnos A todos Los aficionados De Arena de Campeones Frank Vale Gracias a ustedes De verdad que Les deseo suerte Y bueno Y seguir poniéndole En este mundo Tan difícil Que son las carreras De caballos Y como siempre digo yo Cuando termino Las entrevistas Para adelante Y seguir trabajando Y seguir trabajando duro Así es Bueno continuamos Más con producción A través de Arena de Campeones Bien sí Y continuamos Con más entrevistas Ganadoras Ahora no Para su programa Arena de Campeones Ahora nos encontramos Con el yo que aprendí Promesa Agradeciéndole De verdad Por su atención Lesander Sánchez Lesander un gran saludo Para todas las fanáticas Ípicas De verdad que Diríete para todos ellos Bueno primero que todo Muy buenos días Un saludo a toda A la afición ípica Bueno sí De verdad Gracias por la entrevista Como lo hacen Constantemente De verdad Agradecido Bien sí Lesander De verdad que agradecido Por la atención Y empezamos Tu compromiso Este día Domingo En la tercera carrera La número nueve La llevo a Cartanizeta ¿Qué opción le ve Esta llevo a Cartanizeta El señor César Paparoni Concha De verdad Este Gracias al señor César Paparoni Y al entrenador Fernando París Lo cual siempre me ha brindado La oportunidad Lo cual Mi efectividad Con ese entrenador Es demasiado bien Este La llevo a Cartanizeta Es una llevo Que Para mí Su primera carrera La ganó conmigo Me la vuelven a repetir Otra vez por el descargo El lote no es gran cosa La distancia la favorece Ha corrido con mejores llevas Bueno yo creo que Con un poquito de suerte Con el poder de Dios Te vamos tomando Una foto en el pago Esperemos que sea así Lesander Y continuamos con tu compromiso En la octava carrera Con la número 4 La llevo a Mixtacaribu ¿Qué opción le ve Esta llevo a Mixtacaribu? Bueno de verdad El entrenador José Francisco D'Angelo Me brindó la oportunidad No conozco la llevo a Mixtacaribu No conozco la lleva Bien en el papel Que el lote no es gran cosa La llevo a Mixtacaribu Andar bien en cancha Con un poquito de suerte Y con el poder de Dios Estaremos decidiendo la carrera Perfecto Perfecto Y concluimos con tu compromiso Verdad que Trainer Fernando Parili Que como vienes Como dijiste tú Anteriormente Vienes siendo como un padre Para ti Lesander Te ayuda mucho Cierra con tu compromiso En la duodécima carrera Con el número 8 El caballo Don Pedrito ¿Qué opción lo es Este caballo Don Pedrito? Bueno de verdad Como lo dice El entrenador Fernando Parili Me brinda siempre la oportunidad Lo cual me ha ayudado Aquí en el Córmula Rinconada El caballo Don Pedrito Es un caballo Que yo le he ganado dos veces Lo reaparecimos El caballo no estaba al 100% Lo que vamos por primera vez A la distancia De 1400 metros Para que lo que aparecimos El caballo no lo hizo más Y por eso le decimos Correr en esa carrera De 1400 metros El lote de verdad Yo creo que Él es mejor caballo Que todos los que van a ir Yo creo que con un poquito de suerte Y con el corredor Estaremos decidiendo la carrera Para si ganarlo Por tercera vez Bien si Bueno Lesander De verdad que agradecido Por tu atención No me resta más Decirte la mayor de la suerte Decirnos que visite El Pago de Cubierto Porque de verdad Que sabemos De tu trabajo Aru Que sabemos Que abre Y cierra cancha Y bueno nada Solo nos resta Decirte suerte Y despídete De toda la fanática Hípica De su programa Arena de campeones De verdad Muchas gracias Por la entrevista nuevamente Este Espero Mucha suerte Para la fanática Y que Dios me lo venía Amén Así será Seguimos más Seguimos con más producción A través de Arena de campeones De regreso De regreso nuevamente En lo que es El mejor programa de hipismo Arena de campeones Con las entrevistas Realizadas por Nuestros compañeros Jesús Rodríguez Y el chino Bien amigos Este va a ser El segmento De entrevistas Que tengamos para ustedes En nuestro primer programa Los invito A quedarse con nosotros Que en la próxima parte Vamos a tener Una parte de veterinaria Con el doctor Carlos La Razabal Incluso vamos a tener La oportunidad De presenciar Una operación Que realizara El doctor Carlos En el hipódromo En la mañana Del día de hoy Pinky Vámonos a un corte Y volvemos